Arrancaron las actividades de las propuestas del CEF, como todos los años. Diferente es este año, tenemos la particularidad de que vamos a tener pocas actividades acá en el CEF porque va a estar la obra del gimnasio, pero las actividades ya han arrancado en el día de ayer. Las propuestas son fútbol especial, los días lunes y miércoles, de 16.15 a 17.15 en la escuela número 501. Padel, adolescente mixto, los días jueves, de 16 a 17, en Corner Padel. Gimnasia rítmica, los días martes y jueves, de 18.10 a 19.10. Esto es en el Zoom del Jardín 901. Volley para secundaria, lunes y jueves, de 16 a 17, en el playón de la escuela 11. Después tenemos dos propuestas de tenis, los días martes y jueves, una es por el turno mañana, a las 10 de la mañana, de 10 a 11, para inicial, para inicial no, para principiante, grupo de principiante. Y martes y jueves también, de 16 a 17, ya para chicos que ya saben jugar un poquito. Después tenemos la propuesta de EFI, los martes, perdón, la de tenis es en la cancha de tenis, me faltó decir, es en la de los teros. En la de los teros. Sí. Después tenemos la propuesta de EFI, los martes y los jueves, de 17.10 a 18.10, en el Jardín 901. Tenemos Humboldt para secundaria, los días martes y jueves, de 18.30 a 19.30. Esto es en el playón de la escuela técnica. Tenemos patín, roller para las chicas de primaria, lunes y miércoles, a las 17.10, hasta las 18.10, esto es en el playón del Club San Miguel. Tenemos también entrenamiento funcional, los martes y los jueves, de 14.50 a 15.50, acá en la cancha municipal. Y tenemos educación física para mujeres, los días lunes y miércoles, de 18.15 a 19.15. En el Jardín 901, educación física para varones, para hombres, los lunes y los miércoles, de 20.00 a 22.00, en el Jardín 901.00 también. Y tenemos la propuesta de básquet para secundaria, los martes y los viernes, de 16.00 a 17.00, en el playón de la escuela 11.00. Los interesados, para inscribirse, tienen que completar la ficha de inscripción, que se consigue en el kiosco Osvaldo. Se pide la ficha de inscripción al CEF, ahí se completa con todos los datos. Y para los menores de edad está la revisación médica, que lo hace el doctor Capra, los días lunes, miércoles y viernes, después de las 17.00, acá en las instalaciones del CEF. Eso es sin cargo. La inscripción puede realizarse en el lugar de la propuesta, junto al profesor que la está dando. Y la inscripción a cualquiera de las propuestas es durante todo el año. Nosotros no cerramos, salvo que se complete el cupo, pero la inscripción está abierta durante todo el año. Se pueden acercar acá a la oficina del CEF, que está acá en la calle Gutiérrez, en el estadio municipal. Cualquier información, nosotros estamos desde las 8 de la mañana. De 8 a 12, de 1 a 5 y de 5 a 10. Así que cualquier información que quieran, se acercan y les brindamos lo que necesiten.